Hola, soy Diana Álvarez, soy pediatra y os doy la bienvenida a mi canal DoctorADI. Aquí encontraréis información fiable con base científica y actualizada sobre la salud y el cuidado de los niños y niñas. Hablaremos de temas como alimentación, vacunas o las enfermedades más frecuentes en la infancia para que aprendamos cómo las podemos manejar desde casa y también a identificar aquellas situaciones que pueden ser peligrosas para su salud. He trabajado en urgencias y en atención primaria y en atención médica telefónica y muchas veces me encuentro con madres y padres que me dicen es que busqué tal cosa en internet y ya sé que no tendría que haberlo hecho porque al final me ha asustado. A ver, yo creo que en plena era de la información es totalmente normal que busquemos aquello que nos preocupa en internet, pero sobre todo cuando hablamos de temas de salud tenemos que hacerlo en fuentes que sean fiables. La información que encontraréis aquí está basada en las recomendaciones de las principales asociaciones de pediatría, que a su vez se basan en numerosos estudios científicos rigurosos y de calidad. Me gustaría también que aprovecháramos las redes sociales para interactuar para que me podáis preguntar aquello que os preocupa o los que hayáis escuchado y no sepáis si son verdad y que yo pueda aportar mi gran mito de arena e informaros sobre cosas que realmente os preocupan. Así que ya sabéis, si queréis tener información fiable con base científica sobre la salud de los niños de la mano de una pediatra, suscribiros al canal y me podéis seguir también en Instagram en arroba doctora de pediatra. Espero que nos veamos pronto por aquí. Un besito.